Ya, a mí esta otra está haciendo un pedito. Bien, gracias, pues, mamá. Gracias, mamá. ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? Gracias. Gracias. Así es que a disfrutar las pupusas. Sí. Gracias. Gracias. Ay, señor, se me olvidó, viejita. Pero es que así las tienen. ¿Y esa gran pupusa? ¿Quién se la va a comer? ¿La Claudia? No, yo no sé. Vaya, ya la quité. Ya no tiene, ve. ¿A dónde? Ay, huele. Aprovecho, chicas. Gracias. Y no invitan, ¿verdad? No. Aprovecho para los que están comiendo esta bola que no son. Y. Vaya, nuevamente. Pues, aquí, disfrutando de unas ricas pupusas. Los invitamos a que vengan a comer Digan ustedes, esto queda en la avenida ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal!